Hola, estoy con el Dr. Mike Hodgkins y, Mike, oímos la palabra trauma todo el tiempo, pero básicamente, ¿qué es el trauma? El trauma es una herida del alma. Con esto me refiero a que experimentas un evento en la vida, incluso de niño, y fuiste abusado físicamente, o es posible que sexualmente, o experimentaste algo que te hizo sentir amenazado en tu seguridad personal, o posiblemente en tu vida, y lo que pasa es que se crean imágenes mentales y recuerdos en tu mente que siguen persiguiéndote, pero... ¿Pero qué tal si ni siquiera lo recuerdas, algo que fue tan horroroso que no enterraste? Sí, la mente hará eso, va a enterrar esos recuerdos, pero aún puedes tener los síntomas por cargar ese trauma. Y lo grandioso de esto es que Jesús sabe qué pasó, y Él quiere brindar sanidad para eso, aunque tú no recuerdes el trauma. Ahora, uno de los traumas que la mayoría de las personas oyen es el TEPT. ¿Qué es eso? El TEPT es un diagnóstico, diagnóstico de salud mental que significa trastorno por estrés postraumático, lo que significa que la persona tiene suficientes síntomas de un trauma no resuelto, que afectan su mente, sus emociones se afectan, el cómo se sienten con ellos mismos, tienen dolor neuropático crónico, pueden tener pensamientos suicidas, incluso pueden tener, tienen recuerdos vívidos y pesadillas y terror en la noche que los lleva a revivir el evento traumático. Es famoso entre gente militar, con personas de primer contacto, como oficiales de policía, bomberos, técnicos de emergencias médicas, cualquiera puede tener trastorno por estrés postraumático, dependiendo del nivel del trauma, porque como dijiste, todos tienen un trauma. El asunto es, ¿aún te molesta hoy? Los recuerdos y las imágenes aún afectan cómo piensas, cómo sientes, cómo tomas decisiones o cómo piensas sobre ti mismo. Eso es el TEPT, le dicen trastorno, pero creo que la Biblia nos dice que un trauma no resuelto es una herida del alma. Profesionales médicos y psicólogos dicen que pueden ayudar a personas con medicina, pueden ayudar a las personas con habilidades de afrontamiento, pero muchos dicen que no hay cura para el TEPT. Pero puedo decirte que por más de siete años, personalmente he orado por miles de personas y he entrenado a más de 10 mil personas para brindar oración de sanidad a gente que tiene TEPT. Y tenemos más de 12 mil testimonios documentados de personas que fueron completamente liberadas de los síntomas del TEPT y no deben tomar sus medicinas jamás. No tienen que ir a terapia de grupo. De hecho, ellos ahora van y oran por otros y los liberan del TEPT debido a la sanidad que ellos recibieron. Y bueno, verás, tú dices que el trauma es una herida del alma. ¿Qué significa en realidad eso? Una herida del alma es una lesión. Y bueno, David dice en Salmos 34, 18, el Señor está con los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Simplemente significa que te pasó algo en verdad malo y sientes que tu corazón está herido o quebrantado. Pero la realidad es que cuando tu mente, cuando tu voluntad, cuando tus emociones y cuando el sentido de tu identidad real se afectan por las cosas malas que te pasaron, caminas herido, llevas una mentalidad de víctima y sientes que la única verdad sobre ti es que fuiste traumatizado. Y sabemos que esa no es la voluntad o sueño de Dios para nadie. Oigamos historias de la vida real. Dime sobre Ginny. Sí, Ginny era una mujer que fue abusada tanto físicamente como sexualmente por su padre gran parte de su vida. Ella a la edad de 11 años finalmente dijo no a su padre en cuanto al abuso sexual. Y su padre entró a otro cuarto y se suicidó con un arma. Y ella sufría no solo por el trauma del abuso de su padre, también tenía la responsabilidad que sentía porque su padre se matara. Ginny en realidad vio una versión en video del seminario de sanidad que hago. Y a la mitad de este, el Espíritu Santo, esto está en DVD. El Espíritu Santo la tocó a la mitad de estar viendo ese DVD. Entonces las personas ven tus recursos. Ni siquiera debes estar ahí. Y es tan poderoso como si oraras uno a uno con ellos. Absolutamente. Es la unción del Espíritu Santo que Dios puso sobre esto. Y ella se liberó completamente de todas sus imágenes y recuerdos traumáticos. Toda su depresión y ansiedad se fueron. Ya no tenía pensamientos suicidas. Caminó libre. Y una vez más, ella es otro testimonio de alguien que sanó y ahora sana a otros. Ahora, tú fuiste a una reunión con Randy Clark y recibiste una impartición que ha cambiado tu vida. Brevemente dime sobre eso. Sí, estábamos en una reunión, una reunión de sanidad y un veterano de la guerra de Irak se me acercó y me preguntó si podía pedirle a Randy que orara por él porque tenía trastorno por estrés postraumático. Tenía pensamientos suicidas, tenía dolor neuropático, tenía dificultad para dormir de noche y otros tantos síntomas. Cuando fui con Randy a darle la petición, Randy dijo, Quiero que tú ores por él, Mikey y Sid. Pienso que cuando dije sí a esa tarea, venía una unción con dicha tarea. Ahora, nunca había orado por alguien con TPT antes, Sid. Pero le pedí al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer aquí? Y comenzó a darme una descarga de información de cómo orar por este hombre. Se llamaba Ron. Y cuando entró, lo miré a los ojos y comencé a orar por él. Y comencé a seguir unos pasos rompiendo vergüenza, culpa y condenación. Y en solo unos momentos, Ron cayó de rodillas, sus ojos se pusieron en blanco. Y cuando se paró de nuevo, no solo tenía paz, sino que el dolor se había ido. Se fue a casa esa noche y durmió por ocho horas. Y esa fue la primera vez que él durmió más de dos horas seguidas en más de cinco años. Se volvió una persona completamente libre, completamente libre de todo trauma que sufrió en la guerra. Y así comenzó mi viaje de aprendizaje de cómo es que Jesús quiere sanar los traumas de la vida de las personas. Él recibió toda una descarga de Dios y funciona con todo tipo de trauma. ¿En qué áreas tienen las personas trauma? Las personas tienen traumas por el abuso físico o sexual en la infancia. Las personas tienen traumas por traumas en el vientre cuando la madre fue golpeada. O de un modo, la madre intentó abortar o la madre usaba alguna clase de droga. Obviamente, personal militar que estuvo en el campo de batalla en guerras y experimentaron eventos horrorosos. Los bomberos, oficiales de la policía, técnicos de emergencias médicas, personas en accidentes de autos. Eso es lo que yo pensé, porque bueno, todos tienen accidentes y es fácil pensar. Las personas que pasan por un desastre natural, tornados, terremotos, huracanes, tsunamis. Además, piensa en todas las personas que estuvieron en el 911 en Nueva York y el trauma de ver caer esas torres y recordar eso. Pero todo eso puede causar traumas. Incluso el abuso doméstico entre el esposo y una esposa, eso causa trauma. Sí, tú en realidad fuiste, como tú lo dices, instruido paso a paso por el Espíritu Santo en cómo hacer esto. E incluso hoy, esto es efectivo con cualquiera, con traumas. Así es, voy alrededor del país y por todo el mundo enseñando a otros cómo usar esta oración modelo. Y debes saber que las 12 mil personas que han recibido sanidad, no solo por mí, sino salieron de las miles de personas que he entrenado en cuartos de sanidad y en capellanías y en iglesias que ministran. Y ellos han podido tomar la oración modelo e ir con ella y ver a muchas más personas sanar de las que yo he visto personalmente. Y la cosa es que estos traumas detienen como que hacen cortocircuito a las promesas de Dios para que operen en tu vida. Mike dice que la señal y maravilla primaria de las buenas nuevas es la sanidad del quebrantado. Pero pocos saben cómo. Prepárate para sanar al quebrantado. Mike, tú dices que hay un, en este día y era, quieres escuchar esto, hay un lugar seguro. Ese lugar seguro es el corazón del Padre. Bueno, el Padre nos creó a todos. Y debido a eso, Él tiene un sueño para nuestra vida. Sabemos que no importa qué religión nos enseñaron, Jesús nos mostró un Padre que es amoroso y amable, que es paciente y persevera con nosotros. Y cuando nos quebrantamos, cuando somos traumatizados, sentimos que no hay un lugar seguro, no confiamos en nadie. Y aún así, Jesús dijo que incluso los perdidos en el pecado, como el hijo pródigo, incluso alguien como Él, el hombre herido y el buen samaritano, lo encontró. Es el corazón del Padre, su amor por ti, su deseo para ti, su sueño para ti. Ese es el lugar seguro para ti. Y por eso Él envió a Jesús a restaurar el sueño que siempre tuvo para ti en su corazón. Ahora, tú tienes algo, quiero que lo expliques. Y lo que va a explicar es que el reino de Dios no es un reino desechable. Verás, en nuestra cultura, la cultura americana, muchas veces cuando algo se rompe, solo lo desechamos y compramos uno nuevo. Pero en la cultura japonesa, si una pieza de cerámica o tal vez un jarrón o plato se rompe, en vez de desechar esa pieza de arte, ellos reúnen las piezas y pegan las piezas de nuevo. Y como puedes ver en esta vasija, ellos usan laca dorada o plateada para literalmente unir las piezas de nuevo, para pegarlas juntas y para cuando terminan la pieza de arte volvió a su forma original, en la cual fue creada desde el principio. Y no solo vuelve a su forma original, es más hermosa y más valiosa porque ha estado rota. Se llama Kitsugi y es una hermosa imagen de lo que el Padre hace a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestra identidad. Él pega nuestra vida quebrantada de nuevo con el oro del cielo, con el oro de su gloria, para ponernos en un lugar donde en realidad vivamos el sueño y el destino como hijos de Dios. La relación es un punto importante. Dijiste que una vida quebrantada que ha sido sanada y enmendada, en realidad puede cumplir un mejor destino que incluso antes de que el quebranto ocurriera. Es como la marca de identificación del Mesías de Isaías 61. Así es, en Isaías 61 dice de Jesús, El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ungió el Señor. Me envió para anunciar buenas nuevas a los pobres y a los afligidos, a los quebrantados y los traumatizados. Él dijo, me envió para vendar a los quebrantados. La primera marca de identificación de las señales y maravillas es el Mesías brindando las buenas nuevas del reino. Es la sanidad de los quebrantados. Eso es sanar al alma destrozada, que fue destrozada por el pecado, pero también fue destrozada por todo el trauma, todos los desastres que el enemigo manda en nuestra contra, para destruir la imagen de Dios en nuestra vida. Y entiendo que cuando las buenas nuevas de Jesús llegan al quebrantado, Él está ahí para brindar sanidad y restauración al corazón quebrantado. En el nombre de Jesús declaro por el poder de la sangre de Jesucristo que no solo fuiste perdonado, sino que es el poder del Espíritu Santo el que viene justo ahora para romper el poder del trauma de tu vida en el nombre de Jesús. Te lo digo justo ahora, rompo el poder de la vergüenza, de la culpa y la condenación sobre ti en el nombre de Jesús. Oro justo ahora, sanidad. Pon tu mano en tu pecho ahora y declara esto. En el nombre de Jesús, ven y sana mi alma destrozada, sana mi mente, sana mi voluntad, sana mis emociones, restaura mi identidad de vuelta a tu sueño original para mí. Tú experimentas pensamientos sobre suicidio porque sientes que ya no existe más esperanza en tu vida ahora debido al dolor que sientes. En el nombre de Jesús, el espíritu del suicidio se rompe en tu vida ahora en el nombre de Jesús. Tienes dolor en tu espina que va del nivel 8 al 9. Es tan malo tanto en tu espalda baja como en tu espina torácica. Dios sana eso justo ahora en el nombre de Jesús. El dolor desaparece y tendrás libertad de movimiento sin dolor cuando tus vértebras y tus discos se vuelvan a alinear en el nombre de Jesús. Tú que tienes problemas reproductivos con quistes fibrosos y otro problema reproductivo por el que has estado sufriendo por años debido a ese trauma sexual que sufriste. El Señor sana tu sistema reproductor y te brinda sanidad y liberación incluso a tus riñones. Viene la sanidad para tus riñones y tu glándula suprarrenal en el nombre de Jesús. Solo recibe la sanidad que el Espíritu Santo tiene para ti justo ahora en el nombre de Jesús. Y finalmente la persona que ha estado experimentando palpitaciones. En el nombre de Jesús declaramos sanidad a tu sistema cardiopulmonar. Ordenamos al corazón que comience a latir de acuerdo al ritmo original para el que fuiste creado antes de tu trauma en el nombre de Jesús. Ahora déjame orar por ti de nuevo. En el nombre de Jesús, oro, sanidad y restauración. Que todas las imágenes y recuerdos traumáticos que están justo aquí se sequen y mueran en el nombre de Jesús. Y limito a tus cinco sentidos, tu visión, tu olfato, tu gusto, tacto y oído para que no te hagan recordar esas imágenes y traumas. Y ora una vez más conmigo, Espíritu Santo, ven y llena cada área que ocupa el trauma. Me rehúso a ser definido por mi historia, por todo lo que se me hizo y todo lo que hice. Y lo que otros me han hecho, en el nombre de Jesús, me defino como mi Padre me llama. Él me llama su Hijo amado, con quien está complacido. Lléname con esa verdad. Lléname con el poder de tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esa paz es tangible. El espíritu del trauma se rompió y se alejó. Y cada hueso en el que tenías dolor, ahora que el espíritu del trauma se fue en el nombre de Jesús. Sí, prueba tus muñecas, tus dedos, tu cuello, tu cadera, tu espalda. Ahora levanta tus manos sobre tu cabeza, donde tenías dolor, tus dedos, eres sanado. Los oídos de alguien se abrieron en Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.